Saludos amigos, Ana y Noa con la base informativa de esta hora de Conectado News. Y luego de rumores que surgieron durante esa semana sobre una posible separación entre los exponentes urbanos Yailin Lamas Viral y Anuel AA, pues la pareja reaparece de una manera ya menos esperada y es que aparecen besándose. Y es que tras la desaparición en las redes sociales de Georgina Guillermo Díaz, nombre de pila de la más viral, gran parte de los fanáticos que especulaban sobre los motivos de esta inesperada acción, pues pensaron que se debía a una manera de mantener al público a la expectativa. ¿Será esto cierto? Sin embargo, la cantante dominicana es una de las protagonistas del video musical Delincuente, canción lanzada este viernes por la rapera Tokisha, el reguetonero Anuel AA y Ñengo Flow. En el videoclip se puede ver como los intérpretes de Si Tú Me Busca se dan un apasionado beso como es costumbre entre ellos y juguetean al ritmo de la música cargada de letras eróticas. ¿Será verdad los rumores o simplemente es para hacer un poquito más de sonido? Les invitamos a que continúen conectados de nuestra programación y que se suscriban en nuestro canal de YouTube.